aquí en este caso tenemos tres productos tenemos el producto volga que lo abreveré con la b el producto ródono que lo abreveré con la r y el producto támesis en este ejercicio nos están desglosando lo que es el precio de venta de cada uno 300 500 y 900 pero también nos desglosa cada uno de los costos tiene materiales los costos indirectos variables los gastos variables de venta es importante aquí mencionar que vamos a estar trabajando con el margen de contribución sí y el margen de contribución contempla el precio de venta menos costos y gastos variables menos costos y gastos variables entonces como resultado previamente en una diapositiva pasada ya teníamos en los datos y ya me arrojaba directamente lo que era el margen de contribución unitario en el caso del producto volga pues es 160 160 el otro es 285 y por último el támesis es 430 de acuerdo y también nos da ciertas especificaciones sobre cuánto se tarda en hacer como tal el producto cada producto un producto es en cuánto tiempo me tardo entonces un producto en horas máquina para el volga me tarda una hora para el ródono me tarda dos horas y para el támesis 3 y luego con un estudio de mercado esto es un dato dado con un estudio de mercado que realizó la empresa o probablemente tal vez le preguntó por ahí a allá al histórico de cuánto es la demanda que máxima que puede colocar o vender de cada uno de los productos de cada uno de los productos si también este es otro dato dado que serían los 4000 serían los 6000 y por último serían los 2000 otra vez estos dos datos son datos dados como tal vamos a estar jugando para elegir cuál va a ser la mezcla óptima por qué producto voy a apostarle yo voy a interpretar o tengo que conseguir el margen de contribución total esto es que por cada ganancia por la ganancia que tengo de cada producto con la cantidad demandada es cuánto yo podría este totalizar como tal no esto sería el margen de contribución total si de este producto sería la ganancia que son los 160 por los 4000 productos esto da un total de 640 mil de nuez cómo sale esto sale de esta ganancia por la cantidad demandada y ya se consigue este margen margen de contribución total lo siguiente es cuánto da para el otro un millón 710 mil y por último para el támesis son 860 cuál es el paso número 2 el paso número 2 es ok ya sé cuánto puedo ganar en total de cada uno de los productos sin embargo hay una restricción que son las horas el tiempo que yo me voy a tardar en fabricar el producto entonces necesito sacar las horas totales las horas totales con referencia si yo me tardo una hora con este si yo vendo los los 4000 pues cuánto me estaría tardar entonces en este caso serían 4000 horas en este en el siguiente caso serían 6000 horas y en el siguiente serían 6000 horas de nuevo yo como conseguí este dato por cada unidad yo me tardo dos horas no y si yo fabricó 6000 pues en total voy a fabricar o me voy a tardar 12 mil horas recuerden que estos serían las horas y por último como cómo sé por dónde voy a iniciar cómo sé por dónde encontrar esta mezcla óptima y es aquí donde yo utilizo un indicador de eficiencia o de productividad que son el margen por hora si ya tengo el margen de contribución total y tengo las horas totales lo que puedo hacer es una división si el margen de contribución total entre esas horas totales para saber cuánto gano por cada hora y así de esta manera así como que unifico o de manera eh unitaria eh tengo un marco de referencia para saber qué producto me conviene a mí vender en ese sentido si yo divido seiscientos cuarenta mil entre cuatro mil esa ganancia unitaria sería de ciento sesenta mil pesos por hora por ejemplo el siguiente producto sería si divido esto entre esto sería ciento cuarenta y dos punto cinco y por último que pasa si divido ochocientos sesenta mil entre seis mil pues me daría ciento cuarenta y tres punto treinta y tres entonces esto ya me ayudaría a mí para saber con qué inicio este indicador me estaría dando referencia que primero tendría que vender este porque es el que más me da por hora después me iría con este y después me iría con este después de conseguir cuál es el orden que nosotros vamos a empezar a fabricar y vender para encontrar nuestra mezcla óptima recordemos que tenemos una capacidad instalada la capacidad instalada era de veinte mil horas si y recordemos que primero íbamos a fabricar volga de ahí vamos a ir a fabricar támesis y por último como última opción rodano como tal entonces empecemos con volga volga me decía puedo fabricar y vender o mi demanda es de cuatro mil si y yo me tardo una hora recordemos que estos son datos dados ya por lo cual yo me tardaré cuatro mil porque es importante contemplar estas horas porque yo tengo una capacidad instalada de cuatro mil y cuando yo fabrique volga ya no tendré las veinte mil ahora tendré dieciséis mil de esas cuatro mil que yo voy a vender cuánto voy a ganar voy a ganar el margen de contribución unitario que era de ciento sesenta ojo no es precio de venta no es precio de venta sino margen de contribución en total de esas cuatro mil por la ciento sesenta yo estaría ganando seiscientos cuarenta mil siguiente de esas veinte mil horas si yo ocupe cuatro mil ya pues cuántos me quedarían me quedarían dieciséis mil dieciséis mil horas va y ahora nos vamos por por támesis recordemos que este fue el que nos quedó en segundo lugar de támesis cuántos puedo hacer yo puedo vender según mi demanda estimada dos mil unidades y cuánto me tardo me tardo tres mil me tardo tres horas por lo cual yo tardaré en total seis mil horas si de las dos mil que puedo yo vender más las tres horas que yo me tardo en fabricar dan las seis mil de esas dos mil que yo vendo yo le gano a cada una cuatrocientos treinta pesos esto me hará ganar un total de ochocientos sesenta mil de acuerdo si de estas dieciséis mil que venían de las veinte mil si le resto las seis mil estas que yo ya fabrique ahora y cuántas horas habilitadas me quedan ya de mi capacidad instalada pues diez mil horas es la resta como tal si y hay un último producto un último producto que es rodano y de rodano me dice el ejercicio que yo puedo vender que yo puedo vender seis mil si que pasaría si yo vendo las seis mil me tardo haciendo dos dos horas entonces te estaría ocupando doce mil pero fíjense cuánto va a ser mi capacidad instalada entonces esto no puede ser posible si como yo puedo conseguir estas unidades las necesarias pues si en diez mil horas si me tardo haciendo dos lo divido si y me estaría dando cinco mil productos cinco mil unidades es lo que yo puedo producir de este último producto que es rodano no entonces este rodano para comprobar si lo multiplico por dos horas ahora si me va a dar las diez mil horas que tengo de capacidad instalada de acuerdo lo siguiente es ok de estas cinco mil de rodano cuánto le ganaba a cada uno le ganaba doscientos ochenta y cinco pesos y de estos doscientos ochenta y cinco pesos por las cinco mil que puedo fabricar pues estaría ganando mil un millón perdón cuatrocientos veinticinco mil pesos entonces yo ya tengo después de conseguir las utilidades de cada una yo ya podría entonces yo establecer cuál es ese margen de contribución total de acuerdo ese margen de contribución total ya son las ventas totales menos los costos variables totales menos los gastos variables totales entonces si recordamos más o menos cómo es el estado de resultados si ese estado de resultados eran las ventas totales menos el costo variable menos el gasto variable total si todo esto en total y ya me daba un margen de contribución total si fuera por por el método variable este o directo y luego este problema nos menciona nos menciona por ahí que hay unos costos fijos y unos gastos fijos por ejemplo que contempla la mano de obra como fija y contempla otros costos indirectos fijos y contempla otros gastos fijos si y ese total porque nos dice porque nos dice es de un millón dos mil perdón un millón doscientos mil menos los costos fijos que eran de otro millón doscientos mil si y había unos gastos fijos de cuatrocientos mil y si yo ya tengo si yo ya tengo un margen de contribución total porque al momento de hacer todo esto todo este burlote de conseguir la mezcla óptima al buscar la mezcla óptima ya me están dando los márgenes de contribución total de cada producto y si lo sumamos me da el margen de contribución total si le restamos lo fijo y nos dará una utilidad de operación y esta utilidad de operación en este caso sería este dos millones doscientos veinticinco mil menos todo esto si me estaría arrojando ciento veinticinco mil pesotes de acuerdo ciento veinticinco mil pesotes ok lo siguiente es oye esta es la mezcla óptima si si tú intentas buscar otra combinación van a quedar por debajo de esto si yo te recomiendo si quieres hacer un ejercicio de ahí de práctica pues busca cuáles son las siguientes combinaciones y verás que no es posible conseguir una máxima otra utilidad esta es la utilidad o margen de contribución máximo que te puede dar aquí lo que hicimos fue todo volga todo támesis y una parte de ródano porque recuerden que el ródano a la demanda era de seis mil probablemente si tú quieres hacer otras combinaciones pero estarán por debajo de este dos millones doscientos veinticinco mil sería tal vez si las seis mil de ródano las dos mil de támesis y de volga o las demás combinaciones pero esta es la mejor combinación porque tomamos como referencia el indicador de margen de contribución si el dinero sobre la hora o las horas en la que se fabrica el producto entonces así concluimos este ejercicio de mezcla óptima en el lugar muy poca el dinero se puede que la hora